Muy buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. Anoche hablamos con Anderson Iván Valenciano, hijo del bombardero Iván Redén Valenciano. Y esto fue lo que nos dijo, vamos a recordar. No hay una relación de padre-hijo. Simplemente los saludos, siempre fue estar con mi mamá y estar con mi mamá. Nunca conté así con una figura paterna hasta los 10 años. Me gustaría que me dé una explicación de por qué hizo lo que hizo en su momento. Siempre hablaba de sus cuatro hijos, pero nunca aparecí yo. Siempre estuve como por fuera para él. Pues bien, nuestro compañero Emel Alvear le siguió la pista a esta historia, que le dimos a conocer anoche, y habló con Iván René Valenciano. Esto fue lo que dijo el bombardero sobre esta versión. Iván Valenciano reconoce que con su hijo Anderson Iván hay muchos temas pendientes por hablar. Yo creo que la vida tiene todo su momento. O sea, como nunca pensé que mi papá a los 62 años se fuera a morir. Y nunca tuve la capacidad y la posibilidad de decirle todo lo que tenía que decirle. Su posibilidad llegará seguramente de sentarnos, de tomarnos un café, de hablar. Para él, fue una situación que se le salió de las manos en el pasado. La culpa acá no es mía. O sea, a ti no te pueden imponer algo que tú no quieres. O sea, no te pueden decir algo a lo cual no estás dispuesto a corresponder. Entonces yo creo que pasa más por una incidencia de la parte familiar. En medio de sus posibilidades, lo apoyará, y más a la hora de tomar una decisión en el futuro. Si él tiene la posibilidad de irse, no tiene por qué pensarlo. Debe irse. De bombardero a tanque. Lo apodan el tanque. Bueno, ojalá. Yo creo que ojalá Anderson pueda demostrar que es un delantero de primer nivel. Pero, ¿sí será el tanque su digno sucesor? Ustedes, para ser mejor que yo, se tienen que meter 217 goles. Sencillo, o sea, es una prueba fácil. En la actualidad, Iván disfruta de su tranquilidad en medio de los recuerdos del pasado, los mismos que hoy, parecen llegar y tocar su puerta. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.